Este es Sado 30, tenemos un día de mucha actividad en el Centro Integrador Universitario. Vamos a estar con un muy lindo taller sobre emprendedurismo social. Justamente vamos a estar ahí trabajando con un coaching para buscar cuáles son las herramientas, para enseñar, para poder tener en mano todas las técnicas. Además, tenemos justamente cupos limitados, ya tenemos una gran cantidad de encriptos, pero todavía quedan algunos lugares, así que es importante reforzar esto. Va a ser en el Centro Integrador este sábado a partir de las 9 horas. Justamente se basa en esto, en el emprendedurismo social, herramientas para la formación de entidades, herramientas también para trabajo en grupo y todo lo que esto muchas veces necesitan los jóvenes. Así que los esperamos a todos que se inscriban, se preinscriban por la página de Juventud a través de las redes sociales para poder estar el sábado participando. Además, también recordamos para todos aquellos alumnos de primer año de las universidades y de las instituciones de nivel superior que vamos a estar este sábado en lo que son los sábados culturales, haciendo la bienvenida a los primeros años a partir de las 4 de la tarde en el Centro Integrador Universitario también, con lo que son actuaciones de circo, breaking, hip hop, batallas y bandas también que van a estar muy bien. Hay bandas invitadas de Mendoza y aparte bandas de acá como Cerro Dulín y La Lloranda, que son dos bandas muy convocantes entre lo que son los jóvenes para hacer esto. Una bienvenida por primera vez en el Centro Integrador Universitario a los primeros años de los institutos superhéroes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!